Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Anaísa Alejandra Gutiérrez Vargas. En esta ocasión nos encontramos con mi compañera Daniela Iniesta Quirós. Ambas somos docentes en formación de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Nº 1 de Toluca. Bien, el objetivo de este podcast es dar a conocer en qué consiste la ecología de los medios en la enseñanza y cómo ha sido su evolución. Buenas tardes. Efectivamente, partimos de un problema conceptual, ya que los medios de comunicación tradicionales mutaron con la masificación de las tecnologías de la información y de la comunicación, ya que se convirtieron en unos ecosistemas de producción-consumo más complejos e interconectados. Pero la forma que hemos venido hablando de estos medios en la educación sigue limitada al paradigma tradicional de emisión y recepción de contenidos. Una prueba ácida es cuando pronunciamos el acrónimo TIC. Aún pensamos en un dispositivo con una función transmitiva y no en espacios de creación o significados e interacciones. Conviene entonces aproximarlos a los medios desde una clave más ecológica. De acuerdo, entonces esto quiere decir que la ecología de los medios es una apuesta teórica que tiene varias décadas en construcción. La metáfora ecológica aplicada a los medios admite dos interpretaciones. Primero, que construye un entorno que modifica nuestra percepción y cognición. Segundo, que los medios son una especie que viven en un ecosistema y establecen relaciones entre sí y con sus usuarios. Anteriormente en la década de los 80, cuando los medios de comunicación disponibles se contaban con los dedos de una mano, se dijo que debíamos aceptarlos como una escuela paralela. Hoy con su digitalización podemos decir que los medios son una nueva interfaz de la escuela. En el contexto pandémico, las tecnologías dejaron de discutirse como una posibilidad y pasaron a convertirse en una necesidad de superar la distancia que separa a los estudiantes del aula del material que conocían. Entonces, ¿este hito representa un cambio duradero o se trata de un paliativo de emergencia? Así es. Desde el siglo XIX, la escuela es una sucesión de tecnologías que refieren o crean prácticas pedagógicas. Tecnologías que también representan para los docentes nuevas promesas y amenazas. Por otro lado, seduce su sensualidad, su motivador acercamiento a los sentidos y su siempre relativa novedad, inmejorables para combatir el tedio de la clase magisterial y las actividades escolares tradicionales que heredamos del modelo industrial. Por otro lado, destacan sus capacidades de almacenamiento, gestión de datos, capacidad y respuesta, presentación de contenidos, que algunos casos pueden disputar funciones docentes llegando incluso a discutir la necesidad de un maestro de carne y hueso. Con esto se destacan puntos importantes como la clave emocional, pues comprender nuestra experiencia con los medios también supone reconocer el valor de las emociones y el inconsciente. No se puede hablar de una educación de medios eficaz en comprender a fondo por qué nos gusta un mensaje, qué deseos satisface o por qué nos enganchamos con determinadas narrativas. Tampoco se puede pretender formar una actitud crítica sin atender los procesos emocionales e inconscientes que operan en nuestro cerebro, según Ferrest, Mazanet y Mateus 2018. La escuela tiene que proveer momentos para hablar del placer o del disgusto que los medios nos generan, espacios de catarsis y análisis de contenidos, de autoevaluar nuestras dietas mediáticas y no sólo prescribir formas correctas de producción y consumo. Otro punto importante es navegar la incertidumbre para que la integración entre la escuela y las TIC trascienda esta emergencia. Combina atenderla desde una dimensión ecológica, concebir los medios no sólo como herramienta, sino como parte importante de nuestra cultura y de un ecosistema en evolución constante. Asimismo abordar esta integración desde otra dimensión emocional, como planteó Ferrest en 2008. La educación como industria del deseo lo que debemos perseguir es un cambio del estilo comunicativo en los procesos de enseñanza, uno que conecte con las nuevas sensibilidades que despiertan o producen las interacciones con los medios. La escuela no debe ser, pues, una caja de resonancia de las novedades tecnológicas, sino un laboratorio para experimentar con los nuevos medios desde el sentido crítico y del enfoque de los derechos. Bien, entonces, con lo anteriormente mencionado, concluimos que la escuela no debe ser una caja de resonancia de las novedades tecnológicas, sino un laboratorio para experimentar los medios desde un sentido crítico y el enfoque de derechos. No educamos en medios para formar trabajadores más competentes, sino ciudadanos más empoderados. La pandemia que vivimos debería convertirse en hito para rediseñar las escuelas como un espacio responsable para crear, expresar, cuestionar, hackear y apropiarnos de los medios, no a la inversa. Sin más que decir, agradecemos a todos nuestros oyentes. Este fue su podcast favorito. Hasta luego.